Te vas largando ahorita mismo de mi casa La que fue tuya también pero la perdiste A mi un amigo te decía que me engañabas No le creí porque pensé que eso era un chisme Pero hoy que veo la verdad en mi propia casa Vístete pronto antes de que miras en uble Sigue tu vida de bandida por la calle Porque mi casa de motel ya no te sirve Puede seguir comiéndote tu porquería Que no merece ni llamarlo por su nombre Cosas así no se merecen ni la vida Pero que sea mi Dios eterno quien les cobre Cosas así no se merecen ni la vida Pero que sea mi Dios eterno quien les cobre Y te deberá arrepentida Pidiéndome que te perdone Pero mujeres como tú No se merecen a este hombre Si yo que fui bueno contigo Fuiste capaz de traicionarme Que no le harás a ese tonto Que nada tiene para darte Por tu maldad quedaste sola Sin nada en la cochina calle Y te deberá arrepentida Pidiéndome que te perdone Pidiéndome que te perdone Pero mujeres como tú No se merecen a este hombre Si yo que fui bueno contigo Fuiste capaz de traicionarme Fuiste capaz de traicionarme Que no le harás a ese tonto Que nada tiene para darte Por tu maldad quedaste sola Sin nada en la cochina calle No se merecen a este hombre Sí ¡Suscríbete!